Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos a las 19.57 de la noche en la sesión número 3 de inglés corporativo e Insoform. Curso de creación de contenidos para Instagram 12 de octubre 2023. Un gusto saludarles y poder recibirles en esta nueva sesión. Les saluda el licenciado Dani Bautista. Hola, hola, sí, muy bien. Hola, hola, sí. Muy bien, recuerden, es día jueves 12 de octubre, las 19.58. Estamos pues totalmente al aire. Sean bienvenidas, bienvenidos. Hola, hola, sí. Buenas noches. 19.59.12.10.20.23. Creación de contenidos para Instagram. Hola, 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 uno, dos. Hola, ¿qué tal, Kevin? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, bien. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios, estamos listos para la clase de hoy. ¿Y usted? Bien, aquí, ya listo para iniciar la clase también. Activado. Exacto. Exacto. ¿Y le cayó bonito el video, verdad? Sí, de hecho, lo hice el mismo día que le pregunté, traté de hacerlo, pero como en el video explicaba de que se necesitaban como configuraciones que se pagan, o sea, lo hice con otro tipo de letras y así. Sí, a veces pasa eso, que pide fuentes pro o fondos pro, etcétera, pero la idea es tecniquear ahí, verdad, a la orden. Buenas noches, Rosa de Los Ángeles, ¿cómo está? Hola, Lisa, buenas noches. Gracias a Dios, bien, mire, un poco cansada porque estoy en una capacitación, en un trabajo, y entonces estoy comenzando, ¿verdad? Pero eso es lo que me obliga a a veces estar un poco cansada. Ayer andaba por el súper y, disculpen, no me podía conectar porque andaba cargando varias cosas y solo quería mantenerme conectada, pero sí, disculpe. No, tranquila. Sí, lo más importante es de que cuando sea así, traten de conectarse porque como les va contando los minutos, ¿verdad? Puede conectarse y mientras se pueda llegar a un punto, ¿verdad? Sí, exacto. Ok, pero gracias por notificar, le agradezco mucho. Sí, gracias también, gracias por la conversación. A la orden, un gusto. Bueno, seguimos, no se les olvide poner presente en el Zoom, por favor. Saludamos a, vamos a ver, Yahaira, buenas noches, ¿cómo estamos? Forward Fitness. Buenas noches, Nick. Bien, gracias, adiós. Excelente, un gusto saludarle, bienvenida. Gracias. Para servirle. Mayra Carolina, ¿qué tal? Gracias. Hola, buenas noches, gracias, bien. Un gustazo, bienvenida. Para servirle. Ok, saludos a Daniela Alejandra. Buenas noches. Bienvenida, un placer. Para servirle. Gracias, igual. A la orden. Alba Dinora, buenas noches. Buenas noches, Nick. Un placer. Buenas noches, Nick. Buenas noches, Nick. Gracias, igual, Nick. Con energía, ¿verdad? Sí, claro. Excelente, muy amable. Y Leana, Geraldino. Hola, buenas noches. Un placer. Bienvenida, gracias por estar acá. Gracias. Muy bien, dos cositas, bueno, tres cositas. La primera, gracias por estar activado con la cámara. Ahora, si alguien va de camino y pues no puede ahorita, nos puede escribir un mensaje. Si va manejando, pues igual, vamos a saber que está ahí activo y que por el momento no puede hablar. Y lo otro, no se les olviden los tres puntitos, editar el nombre completo. Eso sí les voy a agradecer para que quede registrada la asistencia con el nombre completo. Muchas gracias por ayudarme en eso, ¿verdad? Y sean bienvenidas, bienvenido. Tengo a Cristina Stephanie. Hola, un saludo. Buenas noches. Un placer. ¿Ya lista? Gracias, igual, sí. Muy bien, me alegra. Un gusto. Un gusto. Saludos a Marvin Alejandro. No sé si ya puede saludar. Bienvenido. Ok, vamos a esperar. Diana está en conexión. Diana Verónica. Ok, según mis cuentas, acá tenemos tres, seis, siete, ocho, nueve, diez personas. Y algunos que recién están entrando les vamos a dar paso. Un gusto saludarles. Si alguien no lo ha mencionado y se conectó ahorita, es porque queda stand-by y no me aparece el nombre totalmente en negrito. Por eso, algunos pueden hacer que ya estén ahí. Díganme hola, buenas noches. Y ahí me va a aparecer el nombre. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Alicia, María? Alicia. ¿Todo bien? Gracias. Bienvenida. Sí, me había confundido. Es que me mandaron dos links, porque yo estoy en otro curso, pero no me le habían puesto a qué horas. Entonces me había metido al otro. Ah, tranquila, no pasa nada. Aquí estamos. Hay que mandar presentes otra vez. Sí, sí. Lo que pasa es que para efectos de tiempo, cuando ustedes ponen presentes, yo ya no tengo que ir a buscar al Excel y estar marcando uno por uno. Me voy a tardar un poco más. Por eso les pido que pongan ahí. Luego yo descargo la asistencia del Zoom en el mensaje. Y ahí yo les pongo clic despacito, revisando, muy bien. Por eso les pido ese gran favor y les agradezco muchísimo. Gracias, Alicia. Ok, vamos a ver a la orden. Yolanda Magdalena, buenas noches. Ok. Yolanda pendiente. Vamos a ver si no me falla la memoria. No sé si... Sí, Alba, ya la saludamos. Ahorita está entrando Alejandra Nicole. Y gracias por escribir presente en el chat. Ok. El chat sí ya está también apareciendo por acá. Sí, les agradezco a todos los que han puesto ya la asistencia. Muchas gracias. Seguimos entonces dando pase a la sala de espera. Vamos a contar. Tres, seis, nueve, diez, once, doce, trece. Faltan cinco personas para poder dar inicio. Lo prometí de deuda. Vamos a iniciar con el Customer Journey. Ustedes lo van a ver como Customer Power Name se escribe. Muy bien, buen provecho para quienes recién acaban de comer, algunos puede ser que todavía estén dando los últimos bocaditos. Buen provecho. Buen provecho. Y quienes les toca después, también un feliz provecho. Quien no le he saludado, si se reporta, no sé si Yolanda ya puede hablar o ya me había dicho. Porque fíjense que estoy en el chat y en la sala de espera y por eso a veces se puede perder la concentración. Bueno, adelante. Yo, buenas noches. Lady, hola. ¿Qué tal, Lady? Bien, ¿y usted? Un placer. Bien, gracias a Dios. Estamos acá, ready. Con todo el power. Ok. Vamos a dar pase a los siguientes integrantes, quienes recién se conectan. Ok. Muy bien, están entrando, si no me equivoco, Reina Cubías. Se reporta, por favor. Muy buenas noches. Ok, pendiente, Reina Cubías. Gracias de verdad por la espera a todas y todos. Son las 20.08. Ya vamos a dar inicio. Solo que tengamos participantes. Gracias. Ok. Uno más. Ok. No se les olvide de poner presente. Yo les agradezco mucho. Customer Journey es con lo que vamos a iniciar. Uno más, uno más. Vamos a ver. Pa, 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 pa. Ok. Aquí están entrando ya. Y vamos a esperar también que se incorpore alguna compañera de Inglés Corporativo. Vamos a darle pase en este momento. Hola, hola. Muy bien, vamos a dar pase a los últimos. Si alguien entró, de repente algunos, como estoy moviendo para abajo y para arriba, ya son bastantes. Las disculpas. Si alguien ya entró y no le he saludado, me dice hola, buenas noches, porque cuando habla ya se me activa ahí la señal y le da prioridad a quien se activa por ahí. Y vamos a proceder a iniciar. Eber creo que es el último que entró. Buenas noches. Ok. Y Reina Tobar. Me avisan. Si alguien tiene problemas, yo voy a estar pendiente. Medio de este, estemos todos en la mayoría. Vamos a lograr, pues, ya iniciar la clase, que es una de las indicaciones que se nos ha pedido para estos cursos de Isofor Online. Dennis, Ariel, buenas noches. Ok, pendientes. Bueno, vamos a iniciar, creo que ya estamos, la mayoría, tres, cuatro, tres. Disculpe, mañana va a haber clases. Vamos a ver quién me pregunta, perdone, Alicia. Alicia. Sí, de hecho, tenemos dos semanas que van a ser complicadas porque vamos a tener que reponerla el lunes, porque el curso aparentemente iba a iniciar el nueve, iniciamos diez. Entonces, esta semana sí vamos a tener el día de mañana para hacer las cuatro jornadas que competen a la semana uno. Y luego, porque cae dos de noviembre, día viernes, se quedan, pues, esa semana también que vamos a reponer. Yo les voy a estar notificando para la semana que nos toca cubrir bien. Por lo menos ya la otra sí iríamos lunes a jueves, pero yo les confirmo cualquier cosa, ¿verdad? Pero mañana no se lo pierdan, por favor. Bueno, gracias, Alicia. Bueno, iniciamos. A la orden, Alicia. Nancy, pues, es la última persona que se conectó. Y no se les olvide que vamos a activar las cámaras. Bueno, muchas gracias. Es día jueves. No me imaginé que se fuera la semana tan rápida. Y creo que ustedes también estaban ansiosas y ansiosas, ansiosos, ansiosas por iniciar este curso. Ok, estamos listos. Se va a cargar. Me confirma Alicia cuando aparezca en pantalla. Aún no. Sí, se está tardando un poquito. Ya. Ok, excelente. Muy bien. Solo me regalan un segundo porque se está conectando la compañera. Permítanme, le vamos a dar pase a la compañera de inglés corporativo. Permítanme, ahorita. Vamos a dar pase como. Ok, creo que ya estamos. Perdón. Perdón. Perdón, que me tuve que volver a hacer. Ahorita estamos activando. Muy bien. Estamos ahí. Fíjense bien. La importancia de ser auténticos. Yo creo que aquí yo siempre parto con una pregunta en el sentido de que creo que la mayoría a veces padecemos de lo que es pena para poder aparecer ya sea en video o hablando en público. Entonces, una de las desventajas que tenemos en Stories, o sea, un post es bien fácil porque usted pone la foto de sus bolsones, de su cartera, pone el chico musculoso con las pesas ahí de las mancuernas, lo pone haciendo pecho. Eso se puede decir que hasta cierto punto es la publicidad tradicional que es solo algo gráfico, pero si yo hago un sondeo ahorita y me van a decir, algunos puede ser que solo les toque administrar comentarios, hacer asistencia al cliente, pero me van a decir, yo ahí sí, yo no quiero aparecer en pantalla. Y creo que ahí es una de las partes donde creo que en la mayoría de las partes, por lo menos en Latinoamérica, que somos como más jocosos, somos más joviales, ha tocado, imagínese, ginecólogos, fisioterapistas, nutricionistas de todos los rubros han tenido que romper esa esa barrera del miedo y empezar a mostrarse al público. Porque hoy se puede decir que estamos con las redes sociales hasta cierto punto, casi como somos un Big Brother, aquellos que conocieron Big Brother, o los reality show que prácticamente están a la orden del día. Entonces vamos a arrancar con eso, es decir, primera cosa, muchos carecemos de presupuesto para cámaras, caras, para programas de diseño, y obviamente nos toca trabajar con el telefonito que tenemos o el de la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no hay presupuesto, obviamente es ahí donde aprovechamos nosotros de ser totalmente naturales, ser nosotros mismos. Y obviamente, hoy sí, ¿verdad? Les toca a los empresarios de todos los niveles. Y créanme, les digo, de todas las jerarquías de empresas, para muestro un botón, tenemos dueños de televisoras que han optado, fíjense bien, porque como van en bajadas las audiencias de los medios tradicionales, radio, televisión, es decir, va a llegar un momento que quizás pues no hace parecer de aquí para mañana, pero todo se está migrando a lo que es el celular, porque está ahí a la mano. Entonces estamos viendo gurús de empresas, CEO, founders, presidentes de empresas grandes que están haciendo TikTok, están haciendo Instagram, están haciendo Facebook, porque saben de que la gente ya no está detrás del escritorio, detrás de los cubículos, de aquellas mesas redondas donde estaban las juntas directivas solo tomando decisiones, y que ya la gente solo viera el mensaje allá en televisión, en radio o en periódico, hoy no estamos en eso en tiempo. Entonces quiero partir por eso. Quisiera preguntar quiénes de ustedes ya tienen presencia, es decir, ya por lo menos ya salen haciendo algunas maromas, algo de la marca. Quiénes ya están activos ahorita y que están dando pues la cara en la pantalla de sus redes sociales. Quién quisiera romper el lleno. Vamos a ver, que me diga Jolly, estoy probando, estoy apareciendo. ¿Quién me pudiera decir? Porque el emprendedor, acuérdense que es 360-24-7 y es todo lo que. ¿Quién se anima? ¿O paso yo ahí? Alicia, adelante. Yo. Con gusto. Otra compañera dijo, si quiere la otra compañera. Vamos al dos por uno, no se preocupe. Si gustan, es que como estaba minimizado, si tengo dos manitas, solo déjenlas activadas. Empezamos. Yo no sé levantar la mano. Denle los tres puntitos y ahí le aparece acciones. Aquí está la manito. Ahí la voy a dejar. Ok, gracias. Entonces tengo a Alicia y a Briseida, Reina Briseida. Empezamos con Ali. Vamos a ver. Sí, yo más que todo en mi canal de YouTube, pero es, o sea, tengo las otras redes, pero es durísimo para mí crecer. La verdad, sí me ha costado bastante y como no sé cómo hacer como para que la gente se vincule, ¿verdad? Que realmente la gente establezca un vínculo conmigo. Ok. Pero sí, este, trato, es muy poco lo que hago en Instagram con mi cara. Ok. Y siento que cuando yo subo un video mío, es más difícil que la gente responda a que si pongo texto o algo así, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Excelente. Vamos a hacer algo. Si en el caso alguien me dice, mire, fíjese que no quiero estar al 100, tenemos la opción, por lo menos en Stories, de que puedas, no tal vez grabar con cámara frontal, pero grabar, por ejemplo, las acciones que usted va a hacer en su empresa, en su emprendimiento, y podemos poner la opción de una voz, cuando se llama voz en off, es porque yo le monto. Incluso puedo hacer una colección de imágenes y ir narrando un poquito lo que es el acontecimiento. Si en el caso usted me dice, no, es la percepción que usted pueda tener en este momento. Entonces tenemos esa opción también de poder que por lo menos escuchen esa voz, porque resulta de que hoy con la IA, con la inteligencia artificial, hay muchas personas que están haciendo uso ya de personajes ficticios, y que incluso le van haciendo una voz, tiene esas dos opciones. Usted le pone el guión y él se lo va grabando, pero resulta de que ahí es donde perdemos un poquito de autenticidad. De hecho, ustedes han escuchado algunas versiones muy españoletas, o españoletes. Y tú puedes ver que, y está hablando así, o otra muy robótica, nosotros acá, y bien robotizada. Entonces, esos son los primeros, y muchos lo hacen. De hecho, se están ya creando avatar para que ahorren quizás tiempo, recursos, pero es muy recomendable, como primera recomendación, con el texto que vamos a arrancar, que tenemos que conectar emocionalmente. ¿Por qué? Porque, fíjense, quizás, no sé si les ha pasado a ustedes, en algún restaurante que casi nunca conocen al dueño, o si lo conocen, solo le comentan y está atrás del mostrador. No sé si les ha pasado alguna experiencia. Es decir, van hasta el restaurante y saben quién es el dueño y dicen, ahí está Don, dicen el nombre, pero está como, sí llega a saludar, pero se ve que no hay una conexión emocional. No sé si les ha pasado, aprovechando con Alicia, en alguna ocasión, que ha visitado un restaurante, conoce al dueño, pero no hay una conexión emocional. No sé si le ha pasado, para luego dar pase a Reina. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que voy a un restaurante y conozco al dueño? Sí, pero es decir, no tiene amistad, pero si alguien le comenta o incluso usted le pregunta y le dice a la persona de atención al cliente, le dice, ¿verdad? Que él es el propietario, porque lo ve que está bien empoderado, está dando órdenes, pero no se acerca a la mesa a saludar. No sé si le ha pasado. Esas son preguntas así un poco, así a quemarropa. Honestamente no me fijo yo, fíjese, licenciado. Ok, excelente. Ok, gracias. Cierro con esto. Muchas veces, cuando son negocios familiares, hay muchos dueños que por lo menos llegan a saludar, que está todo bien, está todo perfecto, ha habido algún inconveniente. Entonces hay una conexión entre el propietario. Usted conoce, digamos, al cajero porque llega a pagar al mostrador y le cobra y tiene una interacción. Entonces nuestras redes sociales, en cierta manera, algo que tenemos que mantener es esa conexión emocional. Y de preferencia, pues cuando está el emprendedor, que es él el que empaca, el que toma pedidos, el que atiende llamadas y a veces el que le toca crear los contenidos y aparecer él. Entonces, eso es lo primero que vamos a arrancar con esa conexión emocional. ¿Por qué? Porque, quieras o no, eso va generando un poquito más, porque ya vamos a ver el recorrido del comprador, eso genera más confianza. Cuando yo digo, ah, qué bueno, es Alicia, ella es propietaria, menciona la marca, y qué bueno que la conozca, pues, y que ella sepa, ¿verdad?, que ella es la que me ha atendido por teléfono, o que me ha estado escribiendo un texto. Eso le da un grado de conexión emocional y es bastante positivo. Voy a escuchar el comentario de Reina y también Rosita de Los Ángeles. Vamos con Reina Briseyla. Buenas noches. Pues, en mi caso, yo tengo mis, como mis redes, pero están como desordenadas. Ok. O lo mismo como que de la pereza, soy muy perezosa. Entonces, sí he hecho videos, como usted dijo, donde yo muestro, digamos, por ejemplo, como yo soy diseñadora, he hecho tutoriales. Entonces, simplemente muestro lo que estoy haciendo en la máquina. Y también hice uso de lo que usted estaba comentando, las voces. Usé una voz que estaba ya, que uno solo pone el guión y el robot lo lee. Usé eso porque usé mi voz en los primeros videos y no me gustó. Fue como, no, me trabo mucho, no me gusta. Entonces, usé eso porque veo que muchos TikTok lo utilizan. Bueno, el otro que hice en mi TikTok, sí, no está ordenado, pero sí me atreví a hacer un video de dibujo donde yo dibujaba, sí, a mano alzada de memoria, digamos, a Bob Esponja. Y yo ponía y lo hacía. Y tengo un Instagram, que es por lo que estoy aquí, para poder explotarlo, ya como ilustradora. Y me gustaría como hacer, sigo a una muchacha que no sé de qué país es ella, yo creo que es peruana, y me gusta mucho lo que hace ella. Entonces, me gustaría hacer las caricaturas como de mi vida, diciendo las cosas que a mí me han costado hacer o cómo las he aprendido. Eso es lo que hace ella. Entonces, por medio de Instagram, a ella la contratan para hacer ilustraciones. Eso es lo único que yo he hecho. Ilustraciones así, pero de videos, no más el YouTube, que son tutoriales, donde yo enseño, digamos, alguna cosa que se imprenta, alguna cosa de encuadernado, cositas así, y TikTok. Pero sí solamente han salido mis manos. Y mi voz en uno, y mi voz así como usted explicó, de robot. Ok. Bueno, entonces, ¿qué sugerencia les voy a dar a los que me digan? O sea, definitivamente no quieren estar cara a cara. Sí pueden hacer algo, lo que usted ya mencionó. Por ejemplo, yo he visto muchos músicos que suelen tocar piano, y nunca se les ve el rostro, pero sí hablan ellos, y dicen, hola, ¿qué tal? Porque quizás ahí se sienten más libres. A eso vamos. Si alguien me dice, no, yo no quiero, no quiero, ¿verdad? Entonces, tampoco lo vamos a obligar, y se va a sentir incómodo su expresión facial, le va a demostrar de que no está cómodo o cómoda exponiéndose, pero por lo menos si le va a dar un poco de paz y relax, entonces, en el caso, como repito, hay pianistas que están enseñando acorde, y ellos van hablando y dicen, hola, ¿qué tal? Y hasta se sienten bien sueltos, pero saben la gente que es Juan Pérez, ¿verdad? Saben que es, ¿qué? Briseida, ¿ok? Saben que es Rosita de Los Ángeles, y está hablando, hola, ¿qué tal? Soy Ros Ángeles, y hoy estamos acá, te voy a enseñar qué les puedo recomendar. Si usted tiene que utilizar las dos manos, yo, de hecho, acá no les puedo, les voy a mandar una foto, yo tengo diferentes actilugios, ¿verdad? Por ejemplo, pueden utilizar de los brazos que traen ya para teléfono, lo puede poner donde usted pueda estar haciendo eso, o alguien que le capte en un ángulo que no quiera que salga su rostro, pero por lo menos que está haciendo la actividad, por ejemplo Marvin, si él está cocinando, obviamente, de hecho hay un video de accidentes que le cae a la freidora de papas, el iPhone, a una persona que está haciendo eso de cocina, entonces mejor evitar, y no quiere salir, pero por lo menos en un ángulo, que se logre ver las manos, que está agarrando ingredientes, quién es diseñador, diseñador, qué pasaría con Rosy, vamos a aprovechar entre yo hablando y que ella me diga cuál es el rubro de Rosy y qué es lo que nos iba a decir para poder dar otras opciones. Sí, licenciado, fíjense que con respecto a lo que está comentando, y no sé si es para todos los rubros que uno podría poner su rostro, en mi caso, en mi fuerte es, yo hago sellos de UNED, yo los fabrico directamente, ¿verdad? Sí. Yo los preparo hasta entregarlo al cliente, de hecho, soy la verdad, es la que hace todos los procesos, en entrega, hasta terminar entrega, pero no sé si es prudente poner mi rostro, solamente que subir como imágenes donde estoy marcando los sellos. Ok. Me apoyo también de otros trabajos de imprenta, como papelería fiscal, como se dice, la gente de presentación, brochure, bueno, todo lo que es impreso, de hecho, yo diseño también, o sea, pero diseño para mi negocio, ¿verdad? Sí. O a veces, la imprenta que sea así, que me hacen como un precio para que yo revenda, ¿verdad? A veces les hago algunos diseños también, pero es necesario, creo usted, porque mire, yo en mi Facebook no tengo fotos, en mi WhatsApp no tengo fotos, soy de las personas que soy bien como arisca para poner mis fotos, ok, ok. Pero sería conveniente, licenciado, pero yo digo por el rubro, ¿verdad? Que no es algo de maquillaje que voy a vender, creo que es más que todo un producto que lo usan, por ejemplo, las empresas, las escuelas, las librerías, el gobierno, por ejemplo, imagínese yo de ULE, todo el mundo para hacer un documento lo usa. Ok. Tengo más o menos clientes, poco, porque después de la pandemia esto se me fue a quiebra. De hecho, por eso ahora estoy trabajando en un call center, porque. Ok. No me alcanza la cuija con mi negocio y no quiero como ya deshacerme de, porque si me, antes de la pandemia yo vendía mucho, y ahora me quedé como en bancarrota. No, tranquila, de hecho, toda crisis es una oportunidad de reinventarse, y muchas veces, creo que yo les conté el fracaso comercial que tuvimos, que pues antes de quebrar o tronar, como decimos en El Salvador, mejor buscamos otros, otros caminos. Nos fuimos a la playa, y claro, se perdieron ventas, etcétera. Ahora, tercera cosa, muy buena pregunta la que hace Rosita. Ella dice, ¿es necesario? Obviamente, sí les voy a ser bien honestos. Depende el rubro y depende el profesional, obviamente sí o sí, y en el caso suyo, ¿qué le puedo recomendar? Una tercera opción, pero es por el rubro, ¿verdad? Pudiera ser que usted tiene, siempre en las familias o en las empresas, siempre está el que es como el extrovertido, ¿verdad? Podemos apoyarnos en ese caso, ya que no es totalmente que aparezca, porque repito, si fuera un odontólogo, si fuera un fisioterapista, un trainer personal para gimnasio, obviamente sí o sí, están las dos opciones, la de frente, y la que solo graba su voz, y que está haciendo algo. La tercera opción sería, en el caso, el personaje, sus productos de imprenta, de diseño, pudiera, pues, si siente que no se le da, buscar como le pasó a Moisés en la Biblia, que él decía, ¿cómo voy yo si soy tartamudo? Entonces fue Aarón, el intérprete, que habló por Moisés, entonces esa sería una tercera opción, si ustedes tienen a alguien, ya sea en la familia, algún amigo, o alguien del equipo, que lo pongan a apoyarle, y que él pueda hacer la locución, él pueda hacer las tomas, por cierto, ya hay días que mi hija menor, que tiene ocho años, yo veo que ella va a ser, primero de dos, fotógrafa e influencer, porque a ella le encanta, y ella toma muy bien las fotos, entonces hay cosas que yo estoy haciendo, a ella la pongo, que por lo menos me tome videos, o me tome fotos, y cualquiera va a decir, wow, si ocho años, y ocho años, diez meses tiene, pero le gusta, y toma buenas fotos de paisajes, de animalitos, de plantas, y ya vi que si tiene, entonces sería una tercera opción, que podamos tener nuestro lazarillo, en el caso de apoyo, nuestra persona que nos va a ayudar, a caminar en esa línea, esa sería la tercera, eso sí le puedo sugerir Rosita, alguien que le pueda apoyar, para poder hacer esa tercera opción, cuando no estoy directamente, yo, la que tengo que mostrar, pero como repito, si el rubro es sí o sí, si usted muestra vestidos, y usted me dice, no lo quiero modelar, de hecho, hoy está muy de moda, personas de talla, extra large, que ya están, pues perdiendo un poco la pena, para posar con vestidos, accesorios, etcétera, por ahí vamos, ahora, qué pasaría con, vamos a ver, Chris, todavía tiene la, la manita ahí, por ejemplo, Yajaira, qué pasaría ahí, tendríamos que ver con los chicos, verdad, si hay alguien que pueda hacer que no le guste, no va a conectar, verdad, porque eso es lo primero que vamos a arrastrar, la autenticidad, y si yo veo a alguien estresado, y eso pasa también, ojo con eso, que a veces se graba, yo he visto de repente, por ejemplo, en gimnasios, lo he visto, por ejemplo, en temas de bebidas, a veces como que el bartender, se ve incómodo, y está grabando, le están grabando, porque si puede hacer la bebida, pero de repente, desconecta, porque se ve estresado, cuando le graban, en algunas, videos, o cortos, que yo he visto ahí, si he visto que a veces, falla eso, la autenticidad, porque se siente, entonces, ojo también, a que no lo vayamos a hacer, obligado, ni, mal, ahora, hay muchos jóvenes, que si se, tienen las tres competencias, por ejemplo, he visto yo que, saben de pesas, saben de ejercicios, y también, pues saben expresarse, y dar como algunos tips, o dar algunas motivaciones, a través de lo que son, pues las redes sociales, no sé qué comentarios, nos puede hacer, para ir al siguiente punto, sí, este, nosotros, les pedimos, que nos, manden historias, videos cortos, para ponerlas en las historias, entonces, las personas, aceptan, pero dicen, sí, pero no me saquen la cara, ok, entonces, sí, yo, sí, no, no, no he dado la cara, en las, en la página, del, del, ok, sí, repito, en este caso, vamos a ver varios abanicos, es decir, si es usted el personaje, principal, obviamente, sí o sí, ves como Superman, Superman, sale ahí, este, etcétera, pero, como repito, si en el rubro, hay más del equipo, podemos ver, quién nos puede representar, y poder hacer esta parte, que es la conexión emocional, y la humanización de la marca, ¿por qué? Porque, hoy más que nunca, todas las marcas, se están abocando, a eso, ya sea, aparecen los CEO, los presidentes, los gerentes, o, en algunos casos, representantes, ya sea de marketing, de venta, o personas que tienen, esa forma, de poder mostrar ese lado, humano de la empresa, que son los primeros dos puntos, hablando de la autenticidad, entonces, para cerrar esta parte, quien quiera que lo haga, sí tiene que mostrar, pues esa parte auténtica, es decir, si hacer un guión, hacer un copy, ¿verdad? del A, B, C, D, casi siempre va, gancho, desarrollo, ¿verdad? o ejecución del pitch, y el cierre, es un llamado a la acción, ahí estaríamos, la primera parte, lo segundo, ya tiene que ver, con quienes reciben el mensaje, lo primero, ser auténticos, y por supuesto, tener la forma, de poder llegar al público, y lo segundo, es hacer un poquito, de investigación, y segmentación, ¿ok? Acá, yo les voy a hacer después, en la presentación, con el Customer Journey, cómo va cada etapa, solo quiero decirles, investigar, es decir, qué le gusta, qué no le gusta, ahí tienen la opción, en el gimnasio, de estar haciendo, cada semana, cada semana, tal vez no a todos, pero con aquellos clientes, que tengan confianza, estarles preguntando, ¿qué tal? ¿nos sigue en redes sociales? ¿cuál contenido le gusta más? ¿cuál contenido recomendaría, a sus amistades? ¿ok? ¿por qué? Porque, ahí podemos ir filtrando, tres cosas, primero, si está dando resultados, nuestra, de boca a boca, ¿verdad? nuestra, nuestra publicidad, y segundo, si tiene que tener, el perfil profesional, para que pueda tener, las métricas, a qué público, le está gustando más, mi contenido, quién está preguntando más, y también filtrar, que ya lo vamos a ver, en el recorrido del comprador, donde están, pues, curiosos, los haters, que es la primera etapa, o personas que solo preguntaron, luego vamos a los interesados, a los que ya se suscriben, en el caso de ustedes, es suscripción, ¿verdad? O incluso, algo que les pudiera pedir, es también, que vayan incluyendo, nuevos productos, es decir, a veces, esto ya se los digo, a tema de monetización, a veces, los jeans, pueden ir creando, también su branding, es decir, que los usuarios, ya puedan tener, su propio outfit, ya ustedes, con un costo, no se los van a, no se los van a regalar, tal vez al inicio, sí, ¿verdad? No sé qué es lo que ofrecen, de bienvenida, lo vamos a ver, en el Customer Journey, como para que la gente, sienta, sentido de pertenencia, a la marca, y luego, pues, está toda una línea, que yo he visto, por lo menos aquí cerquita, yo tengo un jeans, que ellos han integrado, cinco cosas, primero, el servicio principal, todo lo que es el uso, las instalaciones, y toda la membresía, segundo, tienen el nutriólogo, y nutricionista, que, por cierto, yo fui una vez, y en confianza, como era alumno mío, el joven de ahí, me contó, ¿verdad? cuál era la diferencia, entre nutriólogo, nutricionista, una vez al mes, llega a dar atención, para casos especiales, ¿ok? Hay otros que no, no les interesa, solo llegan a sus rutinas, etcétera, ese segundo punto, tercero, la parte ya de training, un poco más adaptados, a necesidades, cuarto, ya tienen, un snack bar, enfocado a nutrición, y para los que no son muy fitness, ya tienen, lo que es asistencia, pues, alimenticia, pero, ahí, ahí en el local, han hecho una alianza estratégica, y la quinta, es la parte del branding, a través de souvenir, es decir, souvenir, pues ahí van, squeeze, ¿verdad? para tomar aguita, con la marca, porque eso ya se va de ahí, ya es un branding, camisetas, no sé, todo lo que se puede ocupar, guantes, ¿verdad? que puedan utilizar, para aquellos que no se quieran dañar, sus manitas, con los hierros, etcétera, por ahí, ¿verdad? Entonces, ahí se lo dejo, en el tintero, allá Jaira, para esta parte, pues, de investigar, ¿ok? Porque, todo eso ha nacido, esta empresa, tiene un equipo de marketing, esta, esta, esta marca, y, pues, he ido viendo, que ellos han ido, escuchando a la audiencia, que les han dicho, mira, no teníamos ni agua, ni hidratantes, ni esto, incluso, hay quienes hasta usan sus, pomadas, hay mágicas, para calentar, etcétera, y ha ido un tema muy importante, pero ha habido investigación, y luego segmentación, para decir, quiénes son amateur, con cero, cero, también segmentar, ¿verdad? Quiénes son pro, obviamente, pues, saben de maquinaria, saben de, entonces, todo eso también es importante, que segmentemos, tanto dentro del negocio, como también en las redes sociales, ir haciendo nuestras listas, de, ya necesidades puntuales, o, por la gente misma, nos va dando feedback, acerca de, de, de sus gustos y preferencias, ¿ok? Eso sería el literal B, no sé si, Yajaira, estamos bien, y los demás, sí, estamos bien, ok, siempre agarro una empresa, porque no alcanzaría, en una hora, darles a todos sus títulos, pero igual, si alguien me dice, hey, Licky, para mi caso, un gusto me lo puede hacer, voy a cerrar, las ideas, para irnos a la pizarra, el número tres, para crear, pues, tenemos aquí, cuatro formas, de los stories, prácticamente, algo cotidiano, un favor que les puedo pedir a ustedes, porque eso, creo que a veces, no lo tenemos, y si no lo tienen conmigo acá, no me tengan, miedo decirme, de todas maneras, aquí estamos en confianza, todos, y todas, les voy a contar, el POA, creo que la mayoría, no tenemos el POA, tanto a nivel, el POA es el plan operativo anual, o PAO, no PAO, la vez, que el plan anual operativo, es lo mismo, ahí se ven cinco cosas, se ve finanzas, marketing y venta, la parte técnica, que es la parte de, todo el que hacer, tenemos la parte de recursos humanos, tenemos la parte de relaciones públicas, y tenemos la parte de investigación de mercado, muchas veces, no lo tenemos, el plan anual operativo, y, no planificamos, de enero a diciembre, así en general, como son las temporadas, de mi negocio, entonces, quienes emprenden, a veces me dicen, no le ha dado sentido, siento que ya quiero tirar la toalla, a veces me dicen, tres meses tengo, pero yo estoy, hasta acá, y siento que ya no puedo más, como Camilo Sesto, ya no puedo más, ya no puedo, entonces, yo le digo, tranquilo, haga el plan anual operativo, y le voy a dar una buena noticia, si usted recién empieza en el rubro, no lo conoce, no tenía experiencia, emprendió por necesidad, son dieciocho meses, de la calavera, ¿verdad? ¿Qué quiere decir, dieciocho meses, de la calavera? Es que va a haber altos y bajos, altos y bajos, días planos, días aquí, días allá, y días cero, entonces, tranquilo, ¿qué les puedo decir yo? Ya muchos, siempre se confiesan, y me dicen, mire, y que no sé qué, voy así, ¿qué les puedo decir? Primero, quienes no tienen el año, hagan el plan anual operativo, y empiecen a contabilizar, cómo han ido, cuál mes les ha ido bien, cuál mes les ha ido mal, cuál mes estaba cero, y ¿qué vamos a hacer? Primero, pues hacer un panorama, de mis negocios, cuáles son mis épocas, de vacas flacas, y cuáles son mis épocas, de vacas gordas, ¿qué consejo le daría yo, en tiempo de vacas flacas, ver cómo sustituyo, la venta tradicional, con un complemento, ¿ok? Les voy a explicar rapidito, como el que más manejé, fue el restaurante, nosotros de enero de diciembre, nosotros sabemos que enero, para nosotros, para restaurante, era, la gente viene lavada de diciembre, ya viene a duras penas, sobreviviendo, el 31 de diciembre, entonces sabíamos, que la prioridad, eran útiles escolares, sí o sí, calzado, matrícula, entonces, para ellos, son las vacas gordas, y muchas veces, eso lo desconocemos, como emprendedores, cuáles son, mis temporadas, ¿ok? Perdone, que me detenga un ratito, porque esto sí le sirve, para hacer el POA, entonces, ¿cuál es el temporada, para nosotros, enero, en febrero, gracias a Dios, venía todo el mes, del amor y la amistad, que los matrimonios, que iban a comer rico, que las parejas, que estaban, celebrando, eso especial, o simplemente, una tendencia, en febrero, todo el mes, del amor, en marzo, obviamente, todo el tema, de la mujer, en abril, para nosotros, marzo y abril, semana santa, y en la playa, gracias a Dios, yo le llamaba, las vacas extra gordas, porque gracias a Dios, en la playa, a saber de dónde sale, tanta gente, que hasta en la arena, le comen ahí, y le ponía una mesita, pero ahí la gente, come, no importa, que esté bajo techo, no importa, que esté, a la par de la piscina, pero la gente, sí o sí, llegaba a los restaurantes, gracias a Dios, si yo tenía una política, como eran extra gordas, yo les decía, los que venían de once, perdón, de diez de la mañana, a once y media, iban a comer a la una, yo, así de una vez, les decía, porque estábamos en temporada, súper saturado, pero, porque ya habíamos hecho, el plan anual, entonces, semana santa, luego nos íbamos, hasta, día de las madres, día del padre, gracias a Dios, estaban esos meses, súper buenos, día de las madres, día del padre, luego en julio, con los médicos, trabajaba mucho, porque julio es para los médicos, y todo el gremio de salud, en agosto, pues vacaciones de agosto, y, ojo, yo no lo sabía, hasta cierta época, que toda Europa, y toda Norteamérica, vacacionan en agosto, para que lo tomen en cuenta, ¿por qué? Porque ellos tienen vacaciones escolares, para ellos es un time off, en esa época, y vienen muchos, de Europa, de fuera, a eso, de agosto, entonces aprovechamos, el nacional, el extranjero, y agosto, pues se vendía, en septiembre, en término medio, porque la gente va, en aquellas épocas, que les estoy hablando, que los desfiles, que todo, patriotismo, y todo eso, estábamos como a término medio, porque era más el ruro, de ahí las costureras, los lugares que vendían, batutas, tambores, y todo eso estaba fuerte, luego, pues teníamos, en octubre, nosotros, por política, de los propietarios, no se celebraba, el tema de Halloween, por política, de valores, muy personales, de los propietarios, entonces, ¿con qué lo sustituíamos? En octubre, lo sustituíamos mucho, con las pre-vacaciones, había muchas personas, que hacen turismo interno, jubilados, retirados, o incluso hermano lejano, que esa época, aprovecha de venir, a pre-fin de año, y noviembre, y diciembre, pues ya temporada, de casi pre-navideño, y navideño, entonces ustedes, hagan su plan, el yin, cuál es la temporada, más alta, para programar, las vacas gordas, ¿qué va a ser, en las vacas flacas? Yo en las vacas flacas, lo que hacía, realmente, era puros eventos, que capacitaciones, que conseguíamos, para que nos llenaran, el local, escolares, que de repente hacían, pues algún subturo educativo, y por lo menos, lo mínimo se vendía, pero no estábamos a cero, entonces ustedes, hagan su plan anual, para que sí, que yo también, les voy a agregar, este día, me recuerda, les voy a agregar, tres documentos, uno para que hagan, una idea, de plan anual, otro plan mensual, y así tengan, pues, para poder hacer contenido, de acuerdo a las temporadas, ¿ok? entonces, teniendo historias cotidianas, detrás de escenas, testimonios, historias, y tutoriales, usted prográmelos, de acuerdo, a su rubro, es decir, cada semana, usted el día sábado, haga una revisión, y diga, el lunes, ¿de qué puedo hablar? normalmente, pudiera ser, aunque de hecho, según los expertos, en redes sociales, casi no recomiendan, el lunes, saturar mucho, de redes, porque ya venimos, como cansados, del fin de semana, recomiendan, de martes a jueves, como los días más fuertes, viernes, más o menos, el sábado, hay unas redes, que normalmente, eso se los digo, no yo, sino que muchos expertos, en estadística, saben de que el día sábado, la gente va a los bancos, la gente va a hacer pagos, va a hacer el super, va a hacer muchas cosas personales, se ha visto una tendencia, que no es muy recomendable, saturar el día sábado, de contenido, entonces, de martes a jueves, programa, y también, les voy a hablar, les voy a mandar, perdón, ese calendario, donde dicen los horarios, para cada red, para Facebook, para WhatsApp, para Instagram, Pinterest, etcétera, ahí le dice, qué horario, usted puede publicar, para que tenga un mejor resultado, entonces, hablando, pues, de lo diario, obviamente, de nuestra temática, Yajaira, ha levantado la mano, con gusto, le escuchamos, una consulta sobre el horario, yo intenté, o sea, seguí como los pasos, para pagar publicidad, para Instagram, y, ahí aparece la recomendación, no sé si es, buena la recomendación, que hace Instagram, sobre los días, y las horas, o, o seguir, las que usted está mencionando, no, no, es que esas son las datas, que ellos dan, Facebook, Instagram, ellos tienen sus, sus picos, de audiencia, y ellos les dan esos horarios, de hecho, eso que les voy a compartir, es como una mezcla, entre lo que dicen las redes, y lo que dicen, pues, algunos expertos, por la misma retroalimentación, que dan el big data, de ellos, verdad, porque como, les voy a aclarar algo, hay dos mundos, está el mundo ads, que es el que usted acaba de mencionar, en las métricas de pauta pagada, ahora, les aclaro, que si usted pone, también los horarios, convenientes, para su negocio, ahí si tampoco está malo, por eso vamos a ver el recorrido, porque para audiencias, que ya tengo permanentes, ahí si no hay ningún problema, porque ellos ya están activos, son gente que, igual, hasta con gran confianza, yo sé que hay personas, que le escriben a uno, sobre horario, verdad, y toca atenderlos, ni modo, pero, pero ya con audiencias, que estamos conquistando, si es más recomendable, utilizar esos horarios, de audiencia, y para la clientela, que ya tenemos, yo puedo hacer, mi ajuste, a un horario, más conveniente, como lo decía ayer, quienes están en comida, pues obviamente, sí o sí, si vende desayuno, no va a estar a las 5 de la mañana, pues, publicando, usted puede compartir, de un día previo, cuál es el menú, de desayuno, para el siguiente día, o a menos, que sí, súper madruga, verdad, y pongan las 4, 5 de la mañana, algunos estados, algunos stories, pero, lo más recomendable, es que se haga anticipado, pero, aclaro, son para audiencias cautivas, audiencias que ya me conocen, que ya existe ese tipo de confianza, no lo toman como spam, sino que ya están ahí, verdad, igual, me imagino que ustedes tienen su grupo de whatsapp, ya exclusivo, donde están retroalimentando a la gente, y creo que nadie se va a molestar, cuando hay algún aviso especial, por ejemplo, imagínese que va a haber corte de energía, y usted sabe, de que si no tiene música, el gimnasio va a estar muerto, va a estar, ok, o que va a haber alguna reparación, ahí, frente a su local, va a haber ruido, incluso va a haber peligro, no va a haber chance de parquear vehículos, entonces, obviamente, puedo mandar algunas publicaciones, fuera de horarios establecidos, estamos ahí, ¿ya, Jaira? Sí. Ok, gracias, bueno, fíjense que me voy a saltar, los elementos interactivos, porque quiero que veamos, el recorrido, este material está ahí, en el whatsapp, yo se los mandé, dice manual del participante, les quiero enseñar el customer, porque con eso, se les va a alumbrar bastante la mente, para que, tengamos la esencia, de nuestro contenido, voy a mostrar rapidito, y solo me confirma, ya Jaira, si está, visible, vamos a esperar, tengo dos presentaciones, ahorita está cargando, sí, ya está, dice Instagram, ¿verdad? Ok. Creación de contenido en Instagram. Va, y, ísimo, fíjense que vamos rapidito, alguien se está, se ha salido, está pidiendo acceso, ok, fíjense bien, vamos rapidito acá, el CTA, pues, decíamos, con tu action, era como mi, mi, mi página de, de perfil, fíjense que esto, el recorrido del comprador, eso sí es, el customer journey, fíjense que para entender esto, se lo voy a dividir en tres, y si están tomando apuestas, yo se lo voy a mandar después en PDF, fíjense que aquí hay tres momentos, lo voy a partir en tres, ahí aparecen cinco flechitas, conciencia, consideración, compra, retención, y recomendación, es decir, ¿por qué está en rojo? Porque aquí entra, todos los desconocidos, aquellas personas que jamás, han interactuado con nosotros, van a aparecer en esta parte, el rojo y el naranja, es la etapa acá, donde hay un, un cierto, vamos a anotar acá, hay un cierto grado de, vamos a escribir acá, solo me confirma si, si, vamos a anotar, estoy teniendo problemas con, la tablet, no sé por qué, lo voy a hacer con la compra, ok, lo voy a marcar aquí, aquí tenemos esta parte, conciencia y consideración, es decir, acá, normalmente, nos llega persona, boca a boca, y usted me va a decir, yo no tengo para radio, televisión, ni prensa, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer, en vez de radio? Algunos, pues, porque si, aquí les aclaro, esta parte, se mezclan los dos mundos, el mundo online, y el mundo offline, sí o sí, no hay que dejar de ser volanteo, ¿por qué? Porque mientras, tengamos esa, uno dice, todo en redes sociales, les digo que, el marketing callejero, no lo podemos dejar morir, en vez de radio, y televisión, en la medida posible, algún perifoneo por ahí, porque sé que es un poco, complicado, el tema de la huya, quieras o no, la gente, todavía estamos con eso, sonido estacionario, estamos con, en vez de prensa, un volanteo, y esta parte, pues, hacemos conciencia, y qué hacemos ahora, a diferencia de antes, ahí pues está Facebook, entonces la gente dice, ok, no voy a ir al local, pero ya me están diciendo, que visite las redes, y la gente va a acceder, en esta etapa, antes de que me, puedan considerar, como una opción, se acuerdan que yo les mencionaba, el contenido de valor, es ahí donde, cómo puedo conquistar a alguien, que esté pensando, en, en qué, cuáles pueden ser las metas, bajar de peso, algunos tonificar, otros van a querer, sí, aumentar músculo, entonces, obviamente, vamos a tener contenido, para cada tipo de público, quieres adelgazar, te sugerimos, nosotros tenemos caminadora, tenemos, zumba, no sé qué tienen ustedes, ya Jaira, pero pasas que tengan, zumba, bailes, aeróbicos, etcétera, entonces, es una forma, de generar conciencia, con contenido de valor, es ahí, la gente, que no, nos ha comprado, no nos ha pagado, una suscripción, va a entrar ahí, en la parte roja, consideración, va a ser, cuando ya empiece a interactuar, le van a mandar, qué, un whatsapp, hola, qué tal, amigos de Power Fitness, fíjense que me llegó, este flyer, cuánto vale la mensualidad, ahí, pues empiezan, a interactuar, y, a la vez, les voy a mostrar esto acá, que es el embudo, este embudo, se llama TOFU, cuando aquí empieza a venir, toda la gente curiosa, eso significa, top of the funnel, aquí viene, este 87%, puede ser más, un poquito menos, es toda la gente, que solo pregunta, si lo relacionamos, con el customer journey, toda esta parte, el embudo, es, gente TOFU, es toda la gente, que está solo preguntando, están cotizando, están preguntando horarios, ok, está en el TOFU, cuando yo ya le di, toda la información, aclaro dudas, sabe qué maquinaria tenemos, qué pesas tenemos, los horarios, ya me empieza a considerar, aquí no hemos cerrado el trato, cuando me va, me va a pasar al siguiente nivel, que es lo que yo quería, mostrar acá, es, esta parte acá, cuando ya empezamos, negociación, yo ya me puedo alegrar, y en el embudo de ventas, porque esto se llama, embudo de ventas, ya me está llegando, al MOF, el MOF, ya estamos negociando, ya veo que si hay un interés, de cómo, vamos bien ahí, y los demás, esto creo que no lo, utilizamos esta herramienta, es decir, en ventas nos alegramos, a mí me caen 100 llamadas, pero yo sé que de esas 100 son tofu, yo antes me alegraba, porque, mira me llamó, pero no compran, lo llamaron, preguntaron, cotizaron, no me compraron, entonces son tofu, los pongo en rojo, en verde, que ya casi, casi vamos nosotros, MOF significa middle, o mediano, o medio, MOF, ahí está 52%, de estos 87, ya me ha bajado 52, pero todavía no hemos cerrado trato, y a dónde está el éxito, está, lo voy a poner aquí, con, con otro color, y lo vamos a poner, con amarillo de oro, es el tofu, el bofu, aquí es que ya cerramos trato, ya pagó la suscripción, pagó la membresía full, o pagó la membresía básica, ok, y, ya lo tenemos ahí, imagínense cómo llegamos, si fueran 87 personas, que preguntaron de 100, 52 negociaron, pero son los 15 que compraron, eso significa el embudo, entonces, en el, en el recorrido del comprador, pasan acá de verde, pasan aquí, y aquí está la clave, cómo lo retenemos, pero pasa todo este proceso, es decir, en la tienda ya compró, por email, por delivery, etcétera, y entonces aquí, es donde tenemos que afianzarlo, cómo lo vamos a retener, platicando con él, qué le gusta, qué no le gusta, pero muchas veces, eso lo pasamos por alto, nos preguntamos, si se disgustó con algún entrenador, o algún entrenador trató mal, en especial, ojo aquí, voy a mencionar algo del rubro, de repente, algún tipo de acoso, el chico, hacia la chica, etcétera, verdad, o, que de repente, la maquinaria no tenía mantenimiento, y, pues, se le zafó un cable, por ejemplo, una pesa de cable, o se le zafó una tuerca, entonces, en esta parte, tenemos que retener, estar al mínimo, por eso mencionaba el ejemplo, del gerente, que llega a preguntar, si ustedes tienen un encargado, que él esté siempre pendiente, que nadie se vaya, sin que se le haya escuchado, alguna petición, y que, si tenemos que hacer alguna mejora, tenemos que hacerla, para retener, y por último, el santo greal acá, el púrpura, es cuando ese cliente, y lo voy a poner acá, con celeste, es cuando ese cliente acá, se sintió tan escuchado, tan atendido, que en lo más mínimo, nosotros fuimos amables, si, si, enamos las expectativas, esta gente, nos va a recomendar, a través de redes sociales, y obviamente, pues, nosotros tenemos que hacer, promociones, para que él, pues, siga, visitando, ya él ya no va a volver, al punto rojo, porque él ya, lo retuvimos, y él ya nos recomienda, nos va a llevar, a otros clientes, y, ¿qué pasa aquí en el embudo? Voy a mover rapidito, porque ya casi aterrizamos, aquí, es donde viene, Sales and Loyalty, es la parte de la lealtad, si nosotros logramos hacer esto, cada semana, cada 15 días, o por lo menos cada mes, vamos a saber, que si de ese 15%, yo lo retengo, me va a llevar, otro porcentaje, de clientes leales, porque me va a promover, y me va a recomendar, y, seguimos el proceso, pues en el recorrido del comprobador, de seguir, generando conciencia, a través de tutoriales, a través de historias, a través de, todo lo que se nos puede ocurrir, para que los rojos, pasen a naranja, y lleguen a finalizar, el color dorado, esta es una forma, de nosotros poder tener, ese recorrido, en los tres momentos, el momento rojo, totalmente desconocido, incluso aquí va a haber, mucha gente que, a veces, tira toxicidad, a veces, hacen comparaciones, aquí, sí les recomiendo yo, que en esta parte, entre rojo y naranja, tengan mucha cautela, tengan sus discursos, también preparados, para crisis, pero también, los podemos tener, en la etapa de retención, que alguien, no fue atendido, se queja, y se nos va a ir, obviamente, nos va a volver, es el cliente, el cliente perdido, así que, me gustaría, un comentario, Yahaira, para cerrar, acerca de esta forma, que nosotros, crear contenido, la autenticidad, pero sobre todo, este seguimiento, entre el recorrido, y el embudo, va a ser una forma, de también ir descubriendo, donde tenemos a la gente, adelante. Sí, la verdad que, bueno, escuchándolo, pues para eso estoy, para aprender, y sí, poner en práctica, todas las técnicas, que nos está dando, y sí, como le mencionaba ayer, en Instagram, no tenemos, tanta presencia, es decir, bien poca, como en Facebook, pero ahí sí, hay mensajes, y sí, he llegado hasta, hasta la retención, con unos clientes, que, que si nos han preguntado, el precio de la membresía, y si han llegado. Ok, ahora, con los demás, habría que también, no dejarlos abandonados, hacer un feedback, como les decía ayer, pasarlos a rojo, 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 definitivamente, que no, no conecta, los puede pasar a verde, y la idea, entre amarillo y púrpura, ahí como les marcaba en colores, ahí, es donde tenemos nosotros, que poder, retener ahí, esa, esa clientela, si gustan, pues, nos quedamos acá, y espero que haya sido, totalmente nutritiva la sesión, y que pues, puedan tener ustedes, estas herramientas, para poder, eh, aplicarlos, o saber a dónde están los clientes, y cómo les estamos dando atención, en cada una de las etapas, del recorrido, así que, estamos ahí, que Dios me los bendiga, las bendiga, y nos vemos mañana, para cerrar la semana número uno, así que, con mucho aprecio, que tengan una feliz noche, y buen provecho, saludos, gracias, a la orden, bendiciones, buenas noches, gracias, feliz noche, bendiciones, feliz noche, a la orden, así, gracias, gracias, Gracias.